William Turner. Tempestad de nieve. Barco de vapor frente a Harbour's Mouth. Expuesta en la Royal Academy en 1842, esta pintura tuvo una acogida marcadamente desfavorable, hasta tal punto que a Turner le molestó mucho la incomprensión de la crítica, que una vez más se reveló incapaz de captar las novedades de sus opciones figurativas. Este caballero, en ocasiones anteriores, escogió pintar con crema o chocolate, yema de huevo o gelatina de grosella. Aquí usa todo su aparato de ingredientes de cocina. El lienzo, en el cual aparece el barco en el centro de un torbellino de agua, viento y nubes de tonos blanco-amarillentos y gris-azulados, guarda relación con una anécdota de dudosa veracidad, según la cual Turner se habría hecho atar al mástil del barco durante cuatro horas en una tempestad de nieve. El episodio, que Raskin refiere como narrado por el propio artista, es sin duda indicativo de su carácter y de la extravagancia que se le atribuía, no exenta de excesos y acciones típicamente románticos. Gage puso en duda el episodio y la fidelidad de la escena misma.